Hello, hello my friends. Si quieren saber la posición del modo Scratch y el modo Sleep de Virtual DJ 8.3, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok youtubers, primero que todo pues un saludo a todos los seguidores de este canal. Este video va a ser relativamente cortico, cortico. Voy a dar una respuesta a un usuario que me preguntó en mi canal. Que donde se encontraba ahora el modo Sleep y el modo Scratch en Virtual DJ. Ya que en la primera versión de Virtual DJ 8 se encontraba en esta parte, con dos botoncitos. Y ahora ya lo encontramos en otra posición. Primero, para la posición de Scratch, para configurarlo, nos vamos aquí en este puntico de configuración. Y nos vamos al comportamiento del Long, que es la ruedita. Podemos decirle modo CD, que es para empujar, para hacer By-Bend. O el modo Vinyl, que es para hacer Scratch. ¿Listo? Aquí es donde se modifica. Y el modo Slip lo encontramos en la ventana Scratch. Y estos dos primeros punticos es para activar y desactivar el Slip de cada canal. Decklet Slip Model. ¿Listo? Aquí lo tenemos activado y ahí lo tenemos desactivado. Activado. Desactivado. Con esto espero darle respuesta a nuestro usuario. Y no olviden dejar todas sus preguntas e inquietudes en los comentarios. Recuerda, si es la primera vez que ves estos videos, te invito a que te suscribas a mi canal. Que le des un like. Que compartas. Que actives las campanitas de los comentarios. Para que de esa forma te estén llegando constantemente los videos que estamos sacando. No olviden, escuchen mucha música, practiquen y sobre todo, pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.